¿Me puedes decir, campeón, qué te hace enojar? Mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Por qué tu hermana? A ver. Porque soy inmensa. ¿Qué onda, campeón? ¿Cómo te llamas? No habla. ¿No? ¿Qué es lo que más te hace enojar? Mi ma. ¿Y por qué te hace enojar? Pues se pone bien pera. Oye, Mateo, ¿me puedes decir de dónde piensas que vienen los bebés? De la panza de tu mamá. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué cambiarías? Que mi papá tuviera dinero. Oye, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente de México? Ninguno, no, estás también pena. Oye, carnal, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? Pues se pone lobo. ¿El hombre lobo? ¿Cómo le hace el hombre lobo? ¿Qué rollo? ¿Aú? ¿Cá, pero machín? ¿Aú? Otra, 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 más suerte. ¿Aú? ¿La tierra es plana o redonda? Redonda. ¿Por qué? O sea, hombre. ¿Le vas a ganar una lana si rapeas bien chido? ¿Improvisas acá algo? Quiero todo el mundo con las manos arriba. Bueno, yo estoy aquí con mis compas los ADN. Eso. En la ciudad de México. Eso. Luego. Aquí en el centro. Yo le estoy dando una rima para ver quién me la contesta. ¿De dónde crees que vienen los bebés? Pues vienen del mundo bebé. Vas a cantarnos una rolita y te ganas un premio, ¿va? ¿Está listo? Sí. Échale. Qué bonitos ojos tienes. Quiero chuparte. Y oye, ¿qué es lo que más te hace feliz? Un huevo kinder. ¿Qué te hace enojar? Me hace enojar cuando me cortan el pelo. ¿Cuándo te cortan el pelo? ¿Por qué? Cuando un amigo me corta el pelo. Porque mi mamá. Porque solo en la escuela. Porque yo. Porque me iba a cortar el pelo. Porque me iba a tejar el pelo. Que le cortaban el pelo. Oye, mira, mis. Ahí te vas a ganar una lana. Si improvisas bien chido, ¿va? Qué genial. Mi mamá se estalla con una roca. Un sol, dos. Uno, dos. Se escuchan aplausos en el baño. Y nada más estoy yo. ¿Tú qué crees que es lo mejor que hay en esta vida? Dormir. ¿Dormir lo mejor? Sí. ¿Te gusta mucho dormir? No, hombre, qué a gusto. ¿De qué vienes vizosado? De Scream. Tengo que hacer una confesión. Mi mamá siempre dice que soy su hermanito. Para conseguir muchos novios. Oye, Tadeo. Si te encontraras un marciano, ¿qué le dirías? Que cómo es su vida. Ah, ok. ¿Y qué le invitarías de aquí de México para que lo conociera? Unos tacos rojos. Oye, Eduardo. ¿De qué vienes disfrazado hoy? De payaso. Oye, ¿y si nos ves? Sí. Sí, a ver, ¿dónde estoy yo? Acá. No, yo estoy allá. Una loco, ¿cómo te llamas? Ian. Oye, mi buen Ian, te vas a ganar una lana si rapeas bien chido, va. Mi mamá se casa con otro porque su marido la deja. No sabe nada porque no sabe ella. Mi papá siempre se acuesta con otra. Por eso deja a mi mamá sola. Con chisme, con chisme. Mi papá siempre se va a trabajar. Pero cuando llega, siempre viene borracho ya. Oye, ¿de qué vienes disfrazado hoy? De un hot dog. ¿Para ti qué es el amor? Para mí, el amor es como una gran felicidad. Que estás con la persona que tienes cariño. Ya sé, como un sentimiento muy... Es que el amor no se puede explicar porque es un sentimiento muy... Amigable. Es como algo fantástico. Oigan, ¿de qué vienes disfrazadas el día de hoy? De policía. ¿No eres corrupta? No, de lo bueno. No ocupas mordidas. Y yo que te iba a dar una. ¿Qué es lo que más te hace feliz? Ah, las muchachas. ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido? Que me cachaban jalando. Cállese la boca. ¿A ti qué te hace enojar? Que mi mamá no me regrese el dinero que le prestó. Ah, le prestaste dinero a tu mamá y no te lo dio. ¿Caíste? ¿Cuánto le prestaste? 100 pesos. ¿Y qué se los gastó? Es que fuimos a un restaurante. Bueno, pero estuvo rica la comida. Oye, Aitana, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Maestra. ¿Por qué quieres ser maestra? Porque estudio mucho en mi escuela. Ah, ¿sacas buenas calificaciones? Sí. ¿Cuánto sacas? Como tres. ¿Tres? Sí. ¿Tú de qué vienes disfrazada el día de hoy? De diablita sexy. Ay, güey. ¿Tú qué crees que hay después de la muerte? ¿Es que hay después de la muerte? Ajá. Asesinato. Asesinato. ¿Por qué? Porque todos murieron. Oye, ¿y qué te hace feliz, loco? La vida. ¿La vida? Nada más porque sí vivo a la vida. Oigan, ¿de qué vienen disfrazados el día de hoy? De taco, bueno, de pastor. Ah, con viña, con viña. Nada más que no le corte más abajo porque si yo valió madre. Entre tus manos. ¿Cuál ha sido el mejor día de tu vida? Cuando fui con mi padrastro a la plaza. Ah, ¿en serio? ¿Y qué te compró o qué? Me compró una bici y me van a comprar un iPhone. Ay, güey. Oye, Saori, mira, si cantas una canción, te vas a ganar un premio, ¿va? ¿Cuál te sabes? La de Mago de Oz. Órale, échale con todo. Si acaso tú no ves más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír. Si no puedes hablar, si te enoje tu voz, utilizando el corazón. Amigo Sánchez, qué chévere, no todo tiene aquí un porqué. Un camino más en las diez. Hay un mundo por descubrir, una vida que arranca, de brazos de guión y un final. A veces siento el despertar, que el sueño es la realidad. Bebé, canta, soy yo, te he hecho para ti. Vive el cuchillado, me aparece, me aparece, me aparece. Se la voló con esa canción, felicidades. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Me voy a comprar muchos peluchos. ¿Quién te enseñó esa canción? De hecho, me la enseñó a cantar mi papá. ¿En serio? Se la voló, qué chido, chócalas. Que estén bien, bye, bye. ¿Qué rollo, Razona? Espero no les haya gustado mucho este video. Prepárense que se vienen unos buenos videazos aquí en diciembre. Va a estar muy bueno, que se la pasen muy bien ahí en compañía de sus amigos, de su familia. Y nos invitan a las posadas, a los tamales. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, raza. Como ya saben, pórtense bien y bye.